Pongo mientras hablan, no hay problema. Buenas noches a todos. Bienvenidas una vez más a toda nuestra audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra reunión semanal. Yo casi les digo reunión mal. Este grupo de mujeres latinas y exitosas nos sentimos honradas de que estén al otro lado del computador compartiendo con nosotras y para nosotras esto ya es un compromiso serio, estar todas las semanas aquí compartiendo información, experiencia que nos han hecho crecer. Y en esta noche vamos a compartir el tema de invertir en conocimientos produce los mejores beneficios de Benjamín Franklin. Y yo quiero pues presentarme y pasarle el liderazgo a María Imelda, nuestra trader y emprendedora. Pero primero que nada, mi nombre es Linda N. Santana y pues de lindainessantana.com. Me siento contenta de estar aquí. Vivo en Ohio, puertorriqueña. Somos mujeres de todos, básicamente de muchos países. Estamos dispersas alrededor del mundo. Pero estamos unidas por una misma razón y unos mismos principios y deseos de superación. Y yo quiero pasarle el micrófono a María Imelda. María. Gracias Linda. Bueno, si tenés toda la razón. Esta es nuestra cita. Me encanta estar aquí con estas mujeres latinas y exitosas porque para mí es una escuela, digámoslo así. Y la realidad es que, mira, la primera inversión es el conocimiento. Esa es una frase que yo la tengo, digámoslo, inclusive la tengo en los posts que coloco. Y en todo, porque cuando vos vas a invertir, hablámoslo, digámoslo desde el punto de vista, a nivel de inversiones en la bolsa de valores, lo primero que usted necesita para invertir es el conocimiento. Y ahorita en el show de Sorayda Bejarano, que hablábamos en el show de televisión de ella, hablábamos precisamente de eso, de que se requiere el conocimiento y se requiere, digamos, cuando uno dice arar la tierra, es aprender, es educarse, es tener conocimiento de cualquier emprendimiento que nosotros vamos a realizar, necesitamos tener primero el conocimiento. Y cuando vos tenés ese conocimiento, pues, lógicamente, la frase, el invertir en conocimientos, siempre produce buenos beneficios. Porque una de las cosas donde se limita más el riesgo es cuando vos conoces. Por ejemplo, uno dice, tengo miedo, tengo miedo de invertir, porque el invertir genera miedo. Pero si no conozco el cómo voy a invertir y cuáles son esos pasos, pues, el miedo disminuye el riesgo. Yo pienso que esa frase, si nosotros formamos parte, digamos, de nuestros hábitos y de todo lo que nosotros vamos a hacer, aprendemos a conocer primero qué es el terreno, cómo lo haramos, cómo lo trabajamos. Lo más, como decía, unas españolas, sí o sí, va a tener buenos resultados. La verdad que el tema está muy interesante y me gusta mucho porque se requiere eso. ¡Venga la bulla! Fíjate, María, yo quiero dejar que las muchachas continúen, ¿verdad? Pero yo quiero hacer mi aportación y yo no sé si tú quieres seguir liderando, en confianza lo puedes hacer. Pero yo quisiera compartir, me viene siempre a la mente, por ejemplo, la profesión de los médicos, ¿no? Es una profesión muy sacrificada y ellos tienen que invertir en conocimiento. Los libros, hoy en día, 100 dólares o más. Y en tiempo, si venimos a ver, 8 años mínimo. Y mínimo, yo diría, 50 mil dólares. Y depende de dónde estés. O sea, que no importa en donde quiera que tú quieras estar, la profesión que quieras ejercer, tienes que sacrificarte, tienes que invertir. Y lo mejor de todo es que los beneficios, no importa el emprendimiento que estés haciendo, van a ser productivos. Porque siempre que tú inviertes en tu persona, en tu conocimiento, en tu crecimiento personal, tengo una perrita por ahí. Siempre que inviertes en el... ¡Ay, Dios! Mira, Cadu, ¿no se dio cuenta? No, yo estaba mirando para ustedes. Ay, Dios, cómo lo quise. Estaba mirando para ustedes, yo no sé si me salió. Es importante que nosotros, es lo único que nosotros nos llevamos. El conocimiento, nuestro crecimiento personal, cada vez que expandimos nuestra mente y adquirimos nuevas destrezas, eso es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace ser productivos, de ayuda, el tocar personas, cambiar vidas. Todo lo que nosotros invertimos en aquí adentro, eso es lo que nosotros podemos ofrecer, básicamente. María, ¿sigo yo? ¿Sigues tú? Bueno, bueno, no, no, no. Listo, yo la... Ok, bueno, de todas maneras, hoy tengo el gusto de compartir con Lides, pues la verdad es la primera vez que, no sé si has estado en otro hangado de mujeres, pero me encanta que está llegando gente nueva, mujeres con mucho emprendimiento, y pues bueno, quiero darle un aplauso a Lides para... Para darle la bienvenida, me gustaría, o sea, dándote el paso como, digamos, para mí estás innovando acá en las mujeres latinas exitosas, ¿qué tan importante ha sido para vos el invertir en conocimiento y también compartir con nosotros en el grupo? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí, es el primer hangout con el grupo de mujeres en sí, y mucho gusto en conocerlas, ¡yay! Una vez más, he compartido con varias, otras de las mujeres en diferentes ocasiones, pero no en un hangout de mujeres así, ¿no? Y, ok, ¿cuál fue la pregunta? No, la pregunta... Bueno, lo del tema que habíamos hablado de invertir en conocimientos produce los mejores resultados, y desde tu experiencia, o sea, desde tu historia personal, ¿cómo lo has, digamos, cómo lo has practicado, cómo han sido esos resultados? Para mí, bueno, tocando un poco en lo que decía Linda, para mí comienza de adentro hacia afuera, y yo he descubrido a través de los años y del tiempo y de las experiencias buenas y malas y de todo, que para poder manifestar esa abundancia y ese equilibrio que tanto busco en mi vida, en diferentes aspectos de mi vida, comienzo desde adentro. Y he invertido en el conocimiento de poder, he invertido con el... Al estar con personas con las que yo comparto las mismas ideas de diferentes culturas, de diferentes experiencias, y eso me ha ayudado bastante. Para mí, siempre lo tomo desde el punto de vista interno hacia lo exterior, porque para mí, si no sé y no estoy muy cuadrada adentro en qué es lo que quiero, cuáles son los valores que tengo, y cómo puedo alcanzar las metas que quiero, qué necesito, las herramientas, las habilidades, o el conocimiento en sí, de lo que quiero en el mundo exterior, siempre tengo que comenzar por dentro, y para mí eso me ha ayudado bastante, porque es el poder de la manifestación, ¿no? De poder enfocarse uno en ciertos aspectos de tu vida que quieres ya sea cambiar, o que quieres mejorar, o que quieres improvisar de otra manera. Para mí, personalmente, leo mucho, también busco ciertas específicas personas con las cuales yo me compagino muy bien, ya sea que tengamos, son personas que ofrecen servicios de coaching o libros, o cualquier otro programa que ofrezcan, que compaginan conmigo de acuerdo a lo que yo creo en la vida, de lo que yo creo espiritualmente, de lo que yo creo emocionalmente, de lo que yo creo intelectualmente. O sea, para mí esos tres mundos del intelecto, el espíritu y la mente son muy primordiales, tenerlos en balance. No soy perfecta, por supuesto, pero el seguir conociendo gente en el internet, por ejemplo, conocer a las mujeres, el grupo de mujeres ahorita es increíble, porque es una experiencia tan rica, ¿no? Rica en el aspecto de súper, súper poblada, de los colores, aromas y sabores de diferentes mujeres, de diferentes países, aquí tenemos España, de Puerto Rico, de todos lados, y cada una de ellas las veo como un vehículo de gotitas de conocimiento, que yo sé que en algún momento en mi vida, cualquiera que sea una de las palabras que digan, ya sea hoy, o en el mañana, o en 10 años, o en 3 meses, de alguna manera esa pequeña gotita de conocimiento que compartan en el grupo, o individualmente conmigo, va a enriquecer más la persona que es líder. Y eso es lo que me gusta mucho interactuar en cuanto al conocimiento, un conocimiento que sea interactivo. Y bueno, tengo mis libros favoritos, mi gente favorita que sigo, pero yo creo que lo más importante, sobre todo en los últimos dos años, en los que he enfocado bastante en el mercado en internet, etc., es la compaginación con la gente correcta, porque a veces he pasado por ciertos aspectos en los cuales he adquirido conocimientos que al final del día no han servido al propósito de cuáles son mis metas y mis deseos de donde quiero llevar mi vida, y eso no los desecho, por el contrario, le agradezco al universo y lo bendigo, para que se multiplique a otra persona. Bueno, pero ese tipo de conocimiento los pongo a un lado, porque por experiencia propia me he dado cuenta que no todo lo que está allí en el mundo afuera para tú aprender, necesariamente es algo que te va a beneficiar. Exacto. Entonces tenemos que tener ese raciocinio y ese discernimiento, ¿no?, de saber en cierto punto, saber qué es lo que más nos conviene a manera de tiempo, de esfuerzo, de beneficio y de compartir con otros también. Sí, mira que es precisamente, bueno, a veces como estamos en este proceso de crecimiento, que el show de Soraya, que el show de no sé qué, que el hangout, o sea, todo este crecimiento que nos vemos obligadas por lo mismo compartir, entonces uno no puede dar de lo que no tiene, y vos lo dijiste, no puede dar de lo que no tenés, y para uno, digamos, compartir con mujeres exitosas, latinas exitosas, vos también tenés que estar en ese nivel, porque si no sabes hablar, si no sabes compartir, entonces obligadas nos vamos viendo en ese, digamos, como en esa energía de qué rico aprender este tema y qué rico poderlo compartir, y yo pienso que eso se va pegando, o sea, si vos andás bien rodeado, se va pegando, y es muy importante porque, como, digamos, el oro, no todo lo que brilla es oro, sí, esa es la palabra que se me dio a la mente cuando estabas hablando, y a veces uno como emprendedor que quiere, pues si nosotros estamos en un negocio por internet donde queremos hacer dinero, o sea, donde queremos monetizar y donde queremos hacer, digamos, un estilo de vida nuevo, tenemos que ser conscientes de que la primera inversión sí tiene que ser el conocimiento, o sea, yo pienso que sea, inclusive, el cambio de paradigma, o sea, no es, primero tenemos que aprender a conocer el terreno y después entonces ya el dinero es el resultado. No, en este momento tenemos por aquí a Zoraida que está toda calladita. ¿Dónde están nuestros aplausos, Pera? Tenemos a Zoraida que está toda calladita y pues venimos del show de televisión de ella que les cuento que se hizo el lanzamiento la semana pasada y hoy ese fue su segundo show de televisión para emprendedores. Entonces, me gustaría a ella que está manejando, digamos, este tipo de show de televisión y está enfocado a emprendedores, a quien las mujeres latinas y egiptoza nos compartieras esa parte de lo importante que es el conocimiento para que te lleve a tener buenos resultados. Contanos, Zoraida. Ah, bueno, buenas noches. ¡Bien! Buenas noches aquí a estas bellezas que están aquí esta noche, y felicitaciones a los que están ahí viéndonos, porque están buscando algo diferente, ¿no?, que hacer con su vida, algo nuevo que aprender, se quieren empoderar. Pues en realidad, pues gracias por nombrar el show, la idea es esa, de llevarle a la gente que está emprendiendo temas que los ayuden a mejorar su emprendimiento o aquellos que tienen ese deseo de emprender y les pasa lo que me pasó a mí hace años atrás, que no sabía por dónde coger, el que no sabe de todo se unta. Para mí todo me parecía, bueno, como decía Lidia ahorita, todo lo que brillaba yo lo agarraba, lo estudiaba. Y mucho de eso no me ha, no, no es que no me haya servido, ¿sí? Porque aprendí, aprendí que hay cosas que no necesitaba. El chére que las aprendí me han servido en una u otra ocasión, pero no iban como al enfoque que yo quería. Pero pues gracias a esos tropiezos es que he descubierto que era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, lo que yo quiero llevarles es información a la gente porque hay tanta información en el internet que la gente no se acostumbra a ir a la biblioteca a coger un libro, sino que vienen a internet y en internet sale un montón de información. Entonces mi idea es como enfocarlos y decirles, mire, estas son las herramientas que tienes para empezar en tu emprendimiento, o sea, conocimiento. Si tú no conoces qué es lo que quieres hacer, si no conocemos qué es lo que, hacia dónde queremos ir, todo nos parece bonito. O cometemos el otro error de que pensamos que nada nos sirve. Entonces desechamos todo aquello que nos pueda servir. O sea, no sabemos por dónde escoger, es como un ciego caminando en medio de una tienda de cristales. Va a empezar a romper cosas que no sabe qué son hasta que no abra los ojos. Muy buena analogía. Sí, entonces eso es lo que, bueno, y el tema me parece genial, porque definitivamente es que no nos educamos como personas, dice Jim Rohn en uno de sus libros, que me encantan mucho, los 12 pilares, que el ser humano es espíritu, mente y cuerpo. Ninguna es más importante que la otra, pero el espíritu, hagan de cuenta como la cebolla cabezona, o esa cebolla grande, redonda, es el centro, ¿ok? Tiene que estar fuerte para que soporte las otras dos capas, pero todas tres son igualmente importantes. Tenemos que cultivar el espíritu, pues de la manera que cada uno lo quiera con su credo, con su ideología, pero no olvidarse que no solamente somos esto que vemos. Mente, tenemos que, la mente es infinitamente poderosa, nos lleva y nos trae por mundos desconocidos y seguimos en el mismo sitio, es la que nos lleva y nos proyecta hacia nuestros futuros caminos, o la que nos cierra todas las posibilidades por miedos o por angustias, o por, como dice María, paradigmas, que son paradigmas, viene de, o sea, creo que es del greo que dice forma de ver, forma de ver las cosas, eso significa paradigma, nuestra forma de ver las cosas. Entonces, hay como que empezarnos a limpiar, quitarnos como ese, yo lo veo como cuando uno va por un camino con una escoba, empezar a barrer, como un camino lleno de hojas, y uno dice, pero es que no hay por dónde caminar, sí, sí hay por dónde caminar, simplemente barre, ¿cuál es tu escoba? libros, y como dice Lidia, juntarse con gente que esté en la misma sintonía, o por lo menos que te eleve. Si quieres llegar a un sitio, o si quieres llegar a ser X persona, busca quién está ahí, si quieres llegar a ser un coach, busca quién es el mejor coach, si quieres ser un médico, busca quién es el mejor médico, eso es lo que uno tiene que mirar, buscar a aquellas personas que están teniendo éxito en aquel campo que nosotros queremos, y simplemente imitarlas, no miremos para atrás, aquellas personas que nos dicen, usted no lo va a lograr, bien sea por envidia, o por mucho amor, porque yo digo que la gente no siempre lo ataja a uno por envidia, sino porque a veces no lo quieren ver a uno sufrir, y yo creo que ya es culpa de uno, que uno no es capaz de demostrarse a uno mismo, primero que todo, que uno es capaz de aguantar ese viaje, y pues el cuerpo, no podemos abandonar el cuerpo, tenemos que hacer ejercicio, alimentarnos bien, y pues sí, querernos, o sea, mirarnos al espejo y echarnos de vez en cuando un piropo. doble aplauso, le voy a echar el piropo a todas, porque fíjate una cosa que nosotras, como grupo de mujeres latinas y exitosas, estamos haciendo, que pienso que yo aquí a ninguna le estoy diciendo, Cadu ven y entra, Linda entra, Zoraida entra, Lides entra, no, aquí nos peleamos por entrar, la que no puso, yo quiero entrar al grupo, se quedó atrás, porque miren que somos seis, y no es que no hayan más mujeres, al contrario, el grupo cada día, inclusive cada día crece más, lo que pasa es que los hangouts, nos tenemos que anotar, y les cuento, aquí echándole el piropo, a la misma sintonía, a ninguna hay que regañar, a ninguna hay que decirle, llegó tarde a las nueve, el show empezó a las nueve en punto, todas estábamos listas, arregladas, bañadas y peinadas, o sea, si me entiendes, entonces se va formando una cultura, de respeto por el tiempo, de prepararnos para el tema, este tema está preparado con anticipación, no es que, digamos, nosotros vamos a abrir el grupo, y nos vamos a dedicar a hablar de lo que se nos ocurra, no, nosotros nos preparamos, cada una se prepara para el tema, entonces, de verdad que sí, es muy importante estar en esa misma sintonía, y yo pienso que las cosas ya están hechas, no hay que armarlo, yo lo que siento con ustedes, inclusive cuando yo las veía, que yo no estaba en el grupo, yo decía, hay mujeres latinas, es exitosa, yo quiero ser, yo quiero estar, porque no necesito luchar con ninguna, para que hagan lo que tienen que hacer, necesito compararme con ninguna, porque cada una, en su esencia, es diferente, y no hay competencia entre nosotros, eso a mí me encanta, porque andamos en esa misma sintonía, entonces, de verdad, les doy un aplauso a todas las mujeres, quería decirles que el grupo, cada día está aumentando, ya somos más de 50 mujeres, empezaron dos que fueron las fundadoras, que voy a decir, María Emma Torres y Ana María, gallegos de España, ellas dos fueron las de la idea del grupo, y mire, vamos en 66, mujeres latinas y exitosas, donde todas tenemos una misma sintonía, robándome la palabra a Zoraida, no me la voy a rebuscar, ya Zoraida la dijo, de verdad que sí, estoy muy contenta, bueno Linda, no sé si querés dar un aporte, o seguimos con Cadú, sí, vamos a seguir con Cadú, ah bueno, Cadú que viene de España, que yo sé que Cadú está en las 3 de la mañana, esto se llama ser, querer, de verdad Cadú te felicito, siempre te felicito, porque siempre estamos, digamos, estamos pendientes de que no nos dejen fuera, y pues con el horario de Cadú, quiero decirles que Cadú está en España, y allá son 6 horas más, estamos hablando de que son las 3 de la mañana, Cadú, 2 y media, prácticamente, bueno ya casi las 3, ok, entonces mire Cadú, participanos de tu experiencia, con lo que es el conocimiento, bueno, una vez que, gracias, gracias María Imelda, sí, el conocimiento, básicamente, es una parte fundamental, en toda, en toda clase de emprendimiento, no solo el emprendimiento, sino empleo que vayas a buscar, o sea, que si inviertes en tu propio conocimiento, nunca estará, no será, nunca será una pérdida, ni de tiempo, ni de dinero, ¿por qué? porque si lo estás empleando en tu propia persona, invertir en conocimiento, la infraestructura del conocimiento, es una estrategia, es una estrategia, es una estrategia muy importante, para tu propia persona, básicamente, las personas que estamos preparándonos, como todas nosotras, nos estamos preparando, estamos estudiando, aprendiendo, implementando, y siempre, constantemente, estamos preparándonos, y adquiriendo conocimientos personales, a nivel personal, y también, para efectuar, lo que es el desarrollo de nuestro negocio, en esto, pues, es importantísimo, que estemos, que permanezcamos activos, no solo en nuestro negocio, sino también, en lo que estemos estudiando, lo que estemos aprendiendo, y que constantemente, estemos, alimentando, y retroalimentando, nuestra, nuestra mente en sí, no sé si ustedes, estáis de acuerdo, también conmigo, chicas, pero yo pienso que sí, que todas, estábamos en, en la misma, todas, que pasa, que a medida que adquiere conocimiento, te vas apartando de las cosas, de la parte más negativa de tu vida, o sea, la vas alejando de tu lado, y, y así mismo, pues, te estás creando en ti, una propia persona, una persona nueva, una persona que, que tanto como persona, como individuo, realmente, está experimentando una nueva, una nueva, como te digo yo, una nueva estrategia en tu vida, o sea, porque la estás implementando, y estás desarrollando algo, que antes, ni siquiera, o sea, que cuando no estás estudiando, ni tienes ningún tema, delante de la cabeza, o sea, que te estás entrando en algo, pues, no, o sea, ni te lo imaginaba, ¿no?, como sería en tu vida, ni como cambiaría tu, tu vida, prácticamente, no es que te la cambie, de la noche a la mañana, pero poco a poco, vas dándote cuenta, que hay muchas cosas, que has dejado atrás, que no te hacían falta, y, y así mismo, no hay que, ya yo te digo, algo muy, muy importante, para ello, es, que, una vez que te mantenga, activo, en tu propio conocimiento, experimentarás cosas nuevas, experimentarás, muchas, o sea, cosas que ni siquiera te pasan por la mente, en el plan que tenemos nosotros, en el desarrollo de nuestro negocio, pues no viene bien todo este conocimiento para aplicar cosas nuevas en nuestro negocio, y la ambición, la innovación, la enseñanza de poder enseñar a otras personas, porque eso es fundamental, la posibilidad de enseñar, y no perder la vista a la importancia del conocimiento, sino, porque si hacemos eso, le estamos dando la espalda a nuestro futuro, y, entonces, pues, ese es mi punto de vista, mi vida personal, me la ha cambiado totalmente, he apartado cosas de mi vida, que antes me ocupaba mucho tiempo, y que ahora mismo me estoy dando cuenta que no me hacían falta, también el hecho de comprar cosas materiales, que realmente le das uso una temporada, y ya te olvidas de ella, o sea, te has gastado dinero en ciertas cosas, que ahora ni la utilizas, que es mejor inversión, invertir en ti misma, en tu propia, en tu propio conocimiento, que es en base a lo que es nuestro tema, eso se lo recomiendo a todos, ¿Alguien se me adelantó con los aplausos? ¡oh! Yo que tengo el dedo, fui yo. Sí, lo tenía automático, lo tenía preparadito. A mí me encanta Kadu, porque ella es muy sabia cuando se expresa, y la verdad me llega mucho cuando ella habla, y ella dice, cuando me aparto de todo lo negativo de ella misma, o sea, qué rico uno poder, digamos, ver ese resultado, y decir, hay un antes y un después, y una nueva, porque lo que dice eso, es una nueva, es como un nuevo ser, que hay dentro de vos, que se aparta de eso negativo, y me parece tan bonito, entonces, por eso te aplaudí como que el dedo lo tenía. Muchas gracias. Fíjate, María. El dedo lo tenía listo, porque esa parte me impactó mucho, de apartarse de lo negativo, y fíjate, algo muy importante, dijo de lo negativo de ella misma, y es generar una nueva persona, un nuevo ser, y de verdad que es muy, muy valioso esto. Bueno, aquí tenemos a Angélica, ella, pues la realidad es que, para mí es nueva, y llego de con nosotras aquí en el grupo, te damos la bienvenida, una calurosa bienvenida, con doble aplauso. Bueno, me gustaría que te presentaras, y el tema que tenemos es, invertir en conocimiento, siempre produce los mejores beneficios, entonces, desde tu experiencia, ¿cómo has vivido esa, digamos, esa frase tan famosa? ¿Cómo la has vivido, y cómo, a partir de tu historia, como un antes y un después? Mira, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos, perfecto. Mira, yo tengo un tiempo en el network marketing, y yo, pues, empecé realmente sola, sin un equipo, sin nada, e iba comprando cursos, y realmente, pues, nunca, como que, compraba un rompecabezas, pero nunca lo lograba al mar, porque, o sea, es importante el conocimiento, pero también un orden, un plan, una meta, una forma de trabajar con el conocimiento, porque yo puedo comprar cursos de toros, pero si lo compro, el Facebook, el Twitter, entonces, no, no lo hago hacer nada, algo que a mí me ha ayudado mucho el programa del Dream Team de Huazanga, es que ha dado un plan de trabajo desde el inicio, una metodología para trabajar, y lógicamente tenemos que aprender y tenemos que desarrollarnos, más precisamente escribir un post que para ganar dinero en internet es importante adquirir conocimientos y ser un emprendedor que desee desarrollar cosas nuevas. Si realmente a una persona no le gusta mucho aprender, no es el camino indicado, o sea, tiene que aprender el marketing, pero hay dos formas, la incorrecta y la correcta, y a mí lo que me ha ayudado, lo que es lo nuevo, lo que es el tomar parte de Huazanga, equipo, es que se ya se me entregó un plan estructural, ya una forma de trabajar, ya aplicando los conocimientos en la forma correcta. Claro, si ese es el punto con Angélica, porque la verdad es que si tienes toda la razón en el sentido de que a veces uno compre, comprar cosas, cursos, pero no hay, es un rompecabezas que vos decís y cómo armo toda esta información. Y es una ventaja que nosotros tenemos aquí en el grupo, es que hay un plan y tenemos una dirección y hay un programa, y bueno, y ahorita estamos, valga el punto aquí, tenemos un programa para principiantes, para gente que no tiene idea de marketing, y que realmente el plan está diseñado con los pasos a seguir. Pero sí hay que tener una cualidad muy especial, Angélica, es verdad. Si no ven los videos, si no seguís las instrucciones, olvídate que tampoco. Ah, no, no, no. Toda la información. Sí, porque te damos toda la información y si al final es tu decisión, ¿no? Que aplica. Es el problema. Exacto. Sí. Claro, tiene que tener, ayer escuchaba yo en una de las capacitaciones, los videos están hechos, el cómo está diseñado, pero te tenés que sentar a ver los videos. O sea, no se puede llegar a preguntar ahorita, ay, ¿cómo hago esto? No, primero vea el video, lo hace, si no le funciona, entonces yo te explico. Exacto. Es una duda. O sea, el sistema sí está dado para uno montar todo, pero de verdad que sí se requiere tener la disponibilidad y la disposición de ver los videos y de aplicarlos. De verdad que muy, muy, muy interesante tu punto. Doble feedback. María, siempre nosotros queremos tener el piloto automático en este emprendimiento, pero yo escucho como un feedback. Sí, pero fíjate, sí, pero yo tengo audífono, pero si nosotros no trabajamos en esa pieza que está detrás del guía automático que somos nosotros, no va a funcionar. O sea, todo sistema, ya sea un avión que se maneje en piloto automático, hubo horas de trabajo, hubo horas de preparación, hubo fórmula, este trasnocho para poder lograr un resultado final. Y eso aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. No podemos pretender sentarnos a emprender un negocio, cualquier cosa que queramos hacer en nuestra vida, sentarnos y a base de un clic ya esté listo. Eso no es real. La realidad es que tenemos que poner el empeño y dar de nuestra parte para lograr. María, te dejo para que siga. No, la chica, yo te estoy escuchando. Yo quiero compartir algo antes de seguir, porque yo sé que ya estamos tardando casi la hora. Pero fíjate, aquí los americanos hablan mucho y ellos les gusta decir que el conocimiento es poder. Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero si tú tienes conocimiento, tú tienes poder. Y cuando tienes desconocimiento, tú creas la ventaja en otros sobre ti. Sí. O sea, cuando tú tienes el conocimiento, tú vas un poquito más allá. Ahora, cuando te quedas, es como que el que no sabes, como el que no ves, como dice en Puerto Rico. O sea, el desconocimiento, la persona que conoce más que tú, se te va a ir al frente. por eso es que tenemos que seguir mujeres trabajando. Linda, y te digo una cosa, que las mujeres sí estamos, digamos, liderando, e inclusive les cuento que a nivel de inversiones, estoy hablando del mundo de las inversiones, ustedes saben que la máxima personalidad que hay en la política monetaria, de los Estados Unidos, en la Reserva Federal, es Ben Bernatty, que es un señor que está hace varios años, varias décadas, y están pensando para el próximo año nombrar una mujer. Así es que mujeres, a todas, al poder. Y el conocimiento es poder, y bueno, las mujeres, ya no estamos con esa mentalidad. Yo soy amada de casa, soy mamá, yo sé que Zoraida también es mamá, vos también, Adú, Kazumi también, hoy no trajo el bebé, pero Kazumi también, no sé Lidia, si vos sos mamá. Mamá de mi gatito que está aquí. 18 años que son, 18 años son 84 años humanos, así que tengo un senior aquí. Como decimos, hasta el gatito, y Angelica también es mamá. Sí. Ok, somos todas madres, esposas, amas de casa, pero también queremos ser empresarias, y también queremos ser mujeres que aportamos al mundo con conocimiento, y me quedo con la palabra, no, es que aquí esto es una escuela, el conocimiento va a poder, a empoderarnos, lo es muy linda, y bueno, aquí tenemos a Kazumi, que también es, hasta que no lo veo, aquí. También tenemos a Kazumi, que es una mujer, ahora está muy activa en el internet, la veo por todos los lados, ya anda posicionada, Kazumi, contanos tu experiencia, con respecto a la frase de hoy, de que el conocimiento siempre, siempre, nos va a dar los mejores beneficios. ¡Gracias! 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 Yo sabía que mis hermanos ya era, cuando yo estaba estudiando, mis hermanos ya eran algo, licenciados o algo, y siempre como que los veía como, ay, yo quiero ser como ellos, y me costaba trabajo como, como las materias, y no me puedo quedar atrás de mis hermanos, yo también tengo que sacar una carrera. Y ayer, conocí una muchacha en el parque, que me estaba platicando que ella cuida a una niña, de cuatro años igual que mi hijo, y que los patrones de ella, los papás de la niña, que a la niña la tienen en un, en un este, en un colegio privado, y le traigo maestro para piano, maestro para que ella empiece a estudiar un, por ejemplo, francés y eso. Y luego que también la llevan a ballet, y a natación, cuatro años, y nos estábamos hablando sobre eso, los muchachos y yo, de que, de la educación de su hija tan chiquita. Y eso me recordó también, que me dice mi mamá, que son los hijos de educación, para que cuando sean de grandes, es como una inversión, la educación. En mi caso, también este, ahora, en Guazanga, empecé con, en viendo, cuánto, como cuántas cosas hay, entre más aprendes, más puedes tú, dar, ayudar a los demás, con tu conocimiento que vas adquiriendo. Es lo que, en mi opinión personal, es lo que te les quería comentar. Que siempre que estás leyendo, siempre que estás, aprendiendo cosas nuevas. Es todo. Claro. Entonces, bueno, ahí hablaste, lo que decía también Lides, ahora es, tenemos que crecer nosotros, para poder dar, nadie da lo que no tiene adentro. Definitivamente, como le voy a pedir, yo peras al olmo, como decimos nosotros, en Colombia, no le pidas peras al olmo, que si son peras, si es olmo, no le va a dar peras. y uno tiene que cosecharse, educarse, aprender, para poder compartir, porque si no, creo que, no tenemos nada que dar. Bueno, de todas maneras, me encantó, Linda, ahora no se me vaya a quedar atrás, no me diga que ya conversó, que ya compartió, ahorita, ahora sí, le doy la palabra, compartimos un poquito, acerca de tu experiencia. Pues fíjate, mi experiencia, tanto en, fuera de mi emprendimiento por internet, ha sido, y sigue siendo, este, obviamente, siempre es de tanto, en profesión como maestra, el, estar al día, con lo que sigue saliendo, con las nuevas investigaciones, y ahora, aún es requerimiento, este, que nosotros tenemos que hacer educación continua. Significa que tenemos que seguir, este, pues, adiestrándonos, tenemos que seguir estudiando, para, este, pues, estar en acorde a los nuevos procedimientos, y las nuevas cosas que estamos haciendo, incluso, médicos, en cualquier profesión. Porque ahora mismo, y, y si venimos a ver, no vamos a estar lejos, vamos a aplicarle la tecnología. Eh, ahora está en los salones de los smart boards, y, cuando yo estaba haciendo mi bachillerato, pues, era, este, pizarra y tiza, y las más avanzadas, pues, tenía las pizarras blancas. Estamos hablando de cuando yo me gradué, en el 2001. Ahora, que si es smart board, que si tiene efecto, que si luce, que si, o sea, en los salones ahora, aquí donde yo trabajo, o sea, todos los salones tienen su proyector, estilo cine, o sea, estamos hablando de que la tecnología, nos tenemos que seguir adiestrando, no importa donde estemos, ahora, en este emprendimiento que estamos trabajando, este, pues, en el negocio por internet, además de que tenemos que desarrollar habilidades, tenemos que también hacer crecer, como hemos dicho, toda nuestra mente, nuestra espíritu, este, para poder ofrecer, porque no podemos olvidar que estamos trabajando con personas, este, y yo soy una persona que, tanto en mi trabajo, fuera de aquí, de lo que estamos aquí nosotras mujeres, una, una, unidas y juntas, este, yo pienso que, yo no, yo no juego con la vida de nadie, ni me gusta trabajar, y en mi país dicen, con las habichuelas de nadie, so, este, tenemos que, pues, adiestrarnos para poder ofrecer, tenemos que crecer para poder ofrecer, este, yo no sé si ustedes piensan como yo, ¿verdad? pero yo, yo siempre, yeah, yo se lo digo a mi, a mi jefa, entonces yo vengo aquí a trabajar, y yo no, yo no juego con, con esto, y así mismo, pues, cuando lo hacemos por internet, si, si no podemos cumplir, mira, delega, este, busca a alguien, pero, da el máximo, y eso incluye también, puntualidad, este, incluye conocimiento, compromiso, yo cuando no puedo y esto, mira, sencillamente, you know, no puedo, yo pienso que, que incluye tanto como, tu vida personal, tu honestidad como persona, tu conocimiento, ya hemos hablado mucho de eso, influye, y ayuda, al final te trae beneficios, estamos hablando de invertir en conocimiento, y los conocimientos también tienen que ver con la moral, tienen que ver con el crecimiento como espíritu, ¿no? este, yo creo que ese es el más sabio, de todos los conocimientos que podemos adquirir, pero no voy a seguir hablando, porque, si no, si no, si no, si no, es que, es que cuando ya cada una se inspira, a veces al principio uno se pone como nervioso, y, y, y que digo, y no se le da susto, pero, coge un poquito de confianza, y ahí si sale el espíritu, de cada una, la sabiduría que cada una tiene de su experiencia, y pienso que realmente eso es lo que vale, del grupo de nosotras, que cada una da lo mejor de su ser, porque primero somos y después hacemos y después tenemos, ese es el orden de la nueva conciencia, yo ando con la nueva conciencia por todos lados, porque, ahora que estábamos en el show de Zoraida, hablábamos, lo que pasa es que nosotros estamos integrando varias generaciones, y eso es un punto muy importante, o sea, yo soy de la vieja generación, ay, Dios mío, los, Dios, Dios, de la sabia generación, me voy a poner a llorar con la experiencia, hay tanta forma, ¿por qué no es la generación X? Yo soy la generación Baby Bovers, Zoraida es la generación X, bueno, aquí no tenemos todavía la generación, la Y y la Z, bueno, Cadu creo que también es Y, me parece, te veo, te estoy colocando como muy joven Cadu, a lo mejor Cadu es X como nosotros, a lo mejor Cadu es X, a como Zoraida, yo soy de los Baby, ok, pero el punto aquí es el que nosotros estamos adobando el terreno, abonando, cosechando, limpiando, para la nueva generación que son nuestros hijos, mi hijo tiene 17 años, y él va a ser usuario 100% del internet, o sea, este mundo del internet, hablo para aquel que tenga la misma edad mía, y que diga que no le gusta la tecnología, y que le parece que eso no es de él, y que no, pues va a quedar de los pobres, 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 pobres del mundo, o sea, ese va a ser, la sociedad va a quedar, los que tienen tecnología y los que no tienen, así de simple, ya no va a haber clase media baja, no, clase, conoce la tecnología, ese está en un punto, y el que no está en la tecnología, pues, se va a desaparecer, pienso yo, y nosotros lo que estamos haciendo es integrando, todas estas generaciones, y cambio de paradigmas, o sea, toda esta parte, de verdad que, yo estoy feliz, ando, ando matada, porque pues, soy de la vieja generación, y ando modernizándome aquí con ustedes, y aprendiendo, precisamente, toda esta parte, gracias a Sorayda, que fue la persona que me, digamos, me motivó, así es que, cuando alguien te diga, mira, hay un programa muy bueno, en el caso de principiantes, para trabajar marketing online, cuando te, cuando te ofrezcan un producto bueno, la verdad, vale la pena, porque, si se necesita, entrar en el nuevo mundo, que es este, del internet, de la tecnología, y no importa que no sepas, por eso estamos haciendo este, digamoslo así, integración generacional, suena así, pero es verdad, o sea, es una integración de generaciones, para hacer, nosotras vamos a hacer las, esos pilares, de los nuevos, que van a venir, que apenas están terminando la universidad, el hijo mío apenas va para allá, o sea, que cuando mi hijo se gradúe en cuatro años, nosotros debemos ya de ser estrellas, ok, para terminar entonces, empecemos por orden, para Angélica, para despedirte, donde te pueden conseguir, cómo se unen al grupo con vos, bueno, pues este, me pueden localizar en mi blog, huazanga.com, slash, Angie Neroe, y en mi sitio web, monetizatublog.net, ok, gracias, 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 bueno, con Cadu, bueno, muchas gracias por estar aquí, y, a mí me pueden encontrar, en cadublog.com, y en todas las redes sociales, Cadu, digo, perdón, Cadu Beltrán, ese es mi nombre, y, y nada, nos vemos muy pronto, muchas gracias, por estar ahí. casumi, me encanta el nombre, casumi, 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 dinos, me pueden encontrar, en google, ponen el nombre, casumi, mamura, y mi blog, es, guasanga.com, barra, casujiro. Ok, perfecto, bravo, Lydis, bueno, si quieren contactarme, compartir historias, aprender más acerca de, qué es lo que, no, los conocimientos, que están ahí, disponibles para, para ti, en cualquier momento, mi blog es, lydisgarcia.com, tal como mi nombre, aquí abajito, y, para saber un poco más, acerca del curso, para principiantes, también puedes entrar, atréveteconlidis.com, y, bueno, nos vemos, gracias por tenerme acá. Gracias. Señorita linda. Bueno, con las quejas, que me gusta la hora. Bueno, este, nuevamente, gracias por estar con nosotros, nosotras, eh, me pueden conseguir en lindansantana.com, o si no, en Google, este, por lindansantana, y voy a aparecer, en todos sitios, estamos en la disposición, de ayudar, si necesitas un grupo, donde unirte, quieres tener mujeres, exitosas, emprendedoras, que estén comprometidas, buscando algo diferente, resultados diferentes, aquí estamos nosotras, dispuestas a ayudar, ¿cierto, chicas? Sí, ¿cierto? Bueno, y mi estrella emprendedora, cuéntame. A mí también me pueden encontrar en Facebook, Sorayda Bejarano, en Google, Sorayda Bejarano también, mi blog es soraydabejarano.com, o en Skype, Sori Bejarano, Z-O-R-Y Bejarano, y pues, no lo piensen más, si están escuchando esta información, es porque quieren emprender, contáctenos a cualquiera de nosotras, que estamos en la capacidad, de liderarlos, de estar con ustedes, en su emprendimiento, de ayudarlos, y de aportarles valor, no sé, no lo piensen más, ok, no pospongan su éxito, gracias. Bueno, y bueno, para terminar, María Inmelda Cardona, también en Guazanga.com, María Inmelda Cardona, o también en Facebook, me contactan muy fácil por Facebook, por los mensajes de Facebook, y de verdad, sí quiero hacerte ese llamado a la acción, de que tenemos que formar parte, de la nueva generación, te está hablando la vieja de acá del grupo, te está hablando la baby boomers, somos los que nacimos hace tiempos, y nos tenemos que actualizar, con esta nueva tecnología, con el nuevo sistema, que es el marketing en internet, porque los nuevos usuarios, van a ser nuestros hijos, y como tal, tenemos que educarnos, y tenemos que saber de todo este marketing en internet, y para eso estamos nosotras, mujeres latinas y exitosas, un grupo donde no hay que jalar a ninguna, al contrario, hay que decir, aquí vamos, vamos en la puerta para entrar, porque todas queremos ese cambio en nuestras vidas, y esta es la nueva sociedad, somos mujeres latinas y exitosas del mundo del internet, que es esa nueva economía, va a haber un cambio muy fuerte, y bueno, yo quiero estar aquí, quiero durar por largo tiempo, y yo pienso que esta permanencia de nosotras, es la mejor prueba, de que no aparecimos un día, y desaparecimos, al contrario, cada día somos más, las mujeres que estamos formando parte de este grupo, así que te invitamos, como decía Zoraida, no lo esperen, o si no es aquí, entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Bueno, te dejamos, muchas gracias, y que estés muy bien, y un aplauso, que te quede. Bye.